... Yo soy feliz, gracias al Vamintón... ...yo soy una mujer feliz, la verdad. No creo que sea necesario ganar tantos títulos como Rafa Nadal para ser un referente. Los niños necesitan esos referentes, si no los tienen no conocen el deporte. Todo fue gracias a mi madre y si no hubiese sido gracias a ella yo no estaría aquí. En todos los sitios se sabe que las mujeres arrastran a la familia de alguna manera. Mi hija me tiene de referente, juega con nosotros, participa de forma activa en la competición. Claro, ella ya gana todos los individuales, gana los dobles con la compañera... ...y entonces eso ya nos motiva, ya no sé. Además viéndolos jugar me encanta porque es lo bien que lo hacen y todo. No sé, yo soy feliz. Gracias al Vamintón, yo soy una mujer feliz, la verdad.